Momento periodismo de investigación. Lo prometido es deuda. Saben ustedes que la policía, las unidades de intervención policial, tienen obligación de llevar visible el número profesional. No lo llevan y algunos de ellos van encapuchados. Vamos a comprobarlo. Vamos, vamos. Disimulamos. Un huequito. Pueden verlo ustedes por sí mismos. Ya lo han visto. No hay número y van encapuchados. La tuerca sigue reportando.